En un vídeo reciente os hablé de la saciedad y del hambre. Cómo son factores directamente relacionados con el éxito o el fracaso en cualquier intento de mejorar tus hábitos. El tener hambre durante todo el día de forma continua es un obstáculo inmenso para la pérdida de grasa. Mientras que el tener hambre cuando hay que tenerlo, pues es un facilitador también inmenso. Os hablé de cinco factores. Hablamos de la proteína, hablamos de la grasa, hablamos de la fibra, hablamos de factores directamente relacionados en esa saciedad o en ese hambre. Y hoy quiero contaros otros cinco factores que quizás no sean tan evidentes como los que comenté el otro día. El primero de ellos, el primero del que os quiero hablar hoy, es la elección de ejercicio adecuada. Y esto os puede parecer raro. Ah, es que el ejercicio tiene algo que ver en la saciedad o el hambre que siento a lo largo del día. Pues sí, cualquier tipo de ejercicio es beneficioso. Y si solo te gusta un tipo de ejercicio y solo vas a hacer ese, prefiero que hagas ese y ya está. Mejor hacer cualquier tipo de ejercicio que ninguno. Pero, dicho esto, existen diferencias. Mientras que el ejercicio aeróbico realizado a intensidades bajas o moderadas tiene un efecto orexígeno, este palabra tan raro que significa que aumenta el apetito, el ejercicio de fuerza y, sobre todo, el ejercicio de alta intensidad, tiene el efecto contrario, al menos de forma aguda. En las siguientes horas a realizar el ejercicio de alta intensidad, el efecto es anorexígeno, es un efecto contrario al apetito, un efecto de inhibición del apetito por diferentes motivos, por diferentes sustancias segregadas, por diferentes hormonas. Por lo que, si quieres perder grasa, si tu objetivo es precisamente este, es especialmente interesante que incluyas esta combinación. Ejercicio de fuerza y ejercicio de alta intensidad. Y no solo por el tema del apetito, sino por muchos más motivos que he comentado en otros vídeos, otros aspectos. Ya os he dicho que si queréis perder grasa, alta intensidad, HIIT, el HIIT es súper beneficioso a la hora de perder grasa. Y fuerza, idealmente combinados de forma razonable y bien programada, pues son clave a la hora de perder grasa y de mantener la masa muscular. El segundo punto que incrementa el apetito es muy importante, y es muy importante porque muy poca gente lo conoce, o al menos muy poca gente lo conoce por eso, por elevar el apetito. Y es el alcohol. El alcohol estimula el apetito. Repite conmigo, el alcohol estimula el apetito. Parece ser que la justificación fisiológica detrás de este hecho es una disminución de la hormona leptina. Es un problema conductual importante, y es que tomamos alcohol normalmente con las comidas. El alcohol por sí, por sí mismo, tiene bastantes calorías. Si a esto sumamos que el alcohol disminuye la sensación de saciedad, la consecuencia es clarísima. Vamos a comer más de aquello que estemos comiendo y que no sea alcohol. El ejemplo perfecto sería una comida familiar o una comida de empresa, donde bebemos alcohol y además comemos grandes cantidades de comida. Sin mencionar, eso sí, los efectos deleterios, los efectos negativos que tiene el alcohol por sí mismo. Un par de comidas copiosas en el fin de semana, donde también hay alcohol por medio, es una forma muy sencilla de echar por tierra todo el esfuerzo que has hecho durante la semana para mantener unos buenos hábitos. Y precisamente este es el talón de Aquiles de muchísima parte de la población, que hace las cosas bastante bien de lunes a viernes, y tiene esa sensación, tiene constancia de que así lo hace, pero después no tiene tanta constancia de que los fines de semana hay una, dos o tres comidas que van en esta dirección, donde se mezcla alcohol con grandes cantidades y echan por tierra todo el efecto que tanto trabajo les ha costado, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que hacen de lunes a viernes. Después está el efecto desinhibidor del alcohol, que va a reducir gran parte de tu autocontrol con respecto a la comida, y eso te va a llevar inconscientemente a comer más, sin duda. Tercer punto clave, bebes calorías. Las calorías líquidas son menos saciantes, mucho menos saciantes que las sólidas. Por eso una caloría no siempre es una caloría. Genera menor incremento de la saciedad y se digieren mucho más rápidamente. Además, al evitar la masticación, se reduce un elemento de saciedad central muy importante. Recuerda esta frase siempre, masticar sacia, masticar es saciante. Fijaos, un estudio muy simple. A un grupo se le dio varios snacks sólidos a tomar durante el día, a otro grupo similar se le dieron snacks líquidos. ¿Cuál fue la conclusión? El grupo de snacks líquidos acabó comiendo al final del estudio unas 400 calorías de media, más que el grupo de snacks sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues a corto plazo, uno, dos, tres días, no quiere decir demasiado. Pero a largo plazo, imaginaos lo que son 400 calorías extra a un año, dos años o tres años. Es muy, muy significativo. El cuarto punto, poca gente lo menciona, pero es muy real. Y es la medicación. Hay medicaciones, hay fármacos que intervienen modificando el apetito. Hay algunos que lo disminuyen, como por ejemplo el metilfenidato, que utilizan ampliamente en patologías como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero hay otros, hay otros fármacos que incrementan el apetito. Los más frecuentes, los antipsicóticos, como la clozapina o la holanzapina, muchos antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antiepilépticos, algunos antidiabéticos, la propia insulina. Y ojo, si tuviera que señalar a un grupo de fármacos concreto, serían los corticoides. Los corticoides desesperan a muchos pacientes porque los tienen que tomar, porque normalmente no se dan por cualquier tontería, se dan por patologías que requieren el uso de los corticoides, pero aumentan mucho el apetito y además aumenta la retención hídrica, por lo que los pacientes ganan peso a un ritmo abrumador que a veces genera mucha impotencia. Y finalmente, el quinto punto, al igual que hay fármacos que aumentan o disminuyen el apetito, hay condiciones médicas, patologías, que aumentan o disminuyen el apetito. Siempre se habla de la proteína, siempre se habla de la fibra, de beber mucha agua, pero ojo, hay patologías que por sí mismas aumentan o disminuyen el apetito. El caso más claro es el de la obesidad. Podríamos pensar que primero viene el huevo y después viene la gallina, que primero hay un incremento del apetito natural, que viene con la persona, habrá personas, pueden pensar algunos, más glótonas que otras, y que después viene la obesidad. Vale, hay algo de cierto en esto, pero es que lo contrario también es cierto. La obesidad genera mayor apetito y menor saciedad, por cambios endocrinometabólicos, cambios fisiopatológicos, que ocurren en esta enfermedad, que hacen que la persona se sacie menos y tenga más hambre durante más tiempo a lo largo del día. El hipertiroidismo, por ejemplo, un exceso de producción de hormonas tiroideas, también causa mayor apetito normalmente. ¿Por qué? Pues precisamente porque aumenta el gasto energético total diario, porque aumenta el gasto energético basal, aumenta el metabolismo, en palabras sencillas. La hipoglucemia del paciente diabético, y también la del paciente no diabético, también incrementa el apetito, y esto lo sabe cualquier paciente con diabetes que ha tenido una hipoglucemia y que de repente se come el mundo. Por otro lado, también existen condiciones, como algunos tipos de cáncer de neoplasia, que disminuyen el apetito. Por este motivo, los pacientes oncológicos se desnutren con mucha más facilidad. Ahora ya conoces algunas, porque hay muchas más, causas de un apetito descontrolado. El conocerlas es el primer paso para ponerte manos a la obra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias.